La verdad que por ahí, bueno, es uno de los que antes de estos partidos siempre quiere y siempre desea, pero bueno, lo principal es el equipo, después, hoy me tocó convertir a mí, pero bueno, el que le toque convertir sabemos que es para el equipo, como dije anteriormente, pero bueno, la verdad que personalmente es una alegría enorme, porque bueno, necesitaba por ahí un poco de confianza convertir y bueno, por cierto se me puede abrir el arco. ¿Qué análisis hacé del partido? Desde afuera dio la sensación de que fue un primer tiempo muy parejo y que en el segundo tiempo ustedes ya se liberaron y sacaron la diferencia. Sí, como dije hace un ratito, la verdad que el primer tiempo entramos, quisimos entrar con la forma que tenemos nosotros, pero la verdad que fue un partido con mucho ritmo el primer tiempo, por ahí no tan jugado, más disputado, que por ahí el juego que nosotros no solemos hacer, pero bueno, por suerte en el entretiempo pudimos charlarlo, pudimos reforzar las cosas que teníamos que reforzar y creo que el segundo tiempo se pudo ver reflejado. Un inicio de campeonato muy exigente, porque arrancaron con Libertad, que siempre es un equipo bravo, ahora con el Depor, se les viene Argentino, ¿cómo hacen para afrontar todos esos partidos tan importantes? Sí, la verdad que bueno, nos encontramos con este fixture, que bueno, las primeras tres fechas, partidos prácticamente tres clásicos, pero bueno, nosotros con mucho entusiasmo, es más, nos encantó que nos hayan tocado esos partidos, porque bueno, qué más lindo que jugar eso y bueno, por suerte pudimos arrancar bien el primero, ahora el segundo dimos otro paso y vamos a preparar en la semana para el domingo que viene, darlo todo y llevarnos la victoria también. Hace muchos años y muchos partidos que nos pierden con el Depor, ¿piensan en eso cuando vienen a jugar contra ellos o es algo anecdótico? Sí, no nos ponemos a pensar mucho en eso, nosotros tratamos de jugar los clásicos siempre, obviamente con las mismas ganas y siempre con las ganas de ganarlo, pero la verdad que en eso no nos ponemos a pensar, salimos todos los partidos iguales en cualquier cancha y el objetivo no es este, lo único que tenemos es ganar, así que lo tratamos de reflejar en todas las canchas. La última, así te libero porque sé que te están esperando en el vestuario, ¿a quién le querés dedicar estos goles y esta victoria? Bueno, no, a mi familia, a toda la gente que nos viene a ver y bueno, a esos.